Patinaje sobre hielo Empezamos Noticonadis con las noticias más importantes de la semana. Patinaje sobre hielo En el marco de su 80 aniversario, la Embajada de Canadá en el Perú, con el apoyo del Conadis, llevó a cabo una actividad de integración en la que más de 40 jóvenes con discapacidad pasaron una divertida experiencia aprendiendo a patinar sobre hielo. El Conadis reitera el saludo a la Embajada de Canadá en el Perú por su aniversario y resalta su compromiso de promover la inclusión de las personas con discapacidad a nivel nacional. Audiencia descentralizada Desde la región ICA, la presidenta del Conadis, abogada Sandra Piro, participó en la octava audiencia pública descentralizada de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, en la que informó sobre los pilares que rigen la actual gestión y la importancia de mantener un diálogo fluido con la población con discapacidad para el fortalecimiento de la toma de decisiones por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. En la misma región ICA, el Conadis hizo entrega de 162 carnés de discapacidad y distintivos vehiculares a nuevos beneficiarios y beneficiarias, con el propósito de que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos plenamente, en igualdad de condiciones y oportunidades. Esta entrega se realizó durante el megaevento de certificación de personas con discapacidad organizada por la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República. Cooperación Internacional El Conadis recibió la visita de Estefanía Mirpuri y Beatriz Martínez de la Fundación 11 de América Latina para intercambiar experiencias sobre los proyectos que realizan ambas instituciones con el objetivo de establecer acciones de colaboración para fortalecer la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad visual en los ejes de educación, empleo, asociativismo, entre otros. También anunciaron la realización del próximo Congreso ULAC, que tendrá sede en nuestro país en los meses de octubre y noviembre. Y este domingo a las 10 de la mañana por Radio Nacional Sintoniza nuestro programa Sin Barreras, donde entrevistaremos a Omar Carguatocto, director de la Subdirección de Inflacción y Sanciones del Conadis, en la que hablaremos sobre las multas impuestas a los gobiernos regionales. Te esperamos en el 103.9 FM y 8.50 de la AM. Y esto fue Noti Conadis, un podcast en señas. Noti Conadis. Noti Conadis. Noti Conadis. Noti Conadis. Gracias.